vale muerta creo que no era nada más otra más nada si no está en 6 tv se sabe del infel segundo no lo mates voy voy a hacer una entrada bien epicarda esto de hecho de hecho nada de sándwich a tope pero que me tira presión desde principales desde la brecha de hecho no tenemos nada para mí al turno con vosotros vale yo por aquí me podría meter me imagino tiene aquí un agujerito quienes no están aquí conmigo que pena tío esta gente es un poco ratona a ver me puedo meter fácil miren acá en vivo por lo menos hay dos o tres vale si te cuelas entro contigo si ahí tienes por lo menos dos rayon al captain y creo que era la aleví tiene aquí un puto agujero que no sabe nada no se ha escuchado nada gente es lo raro de que ves el tío se escucha algo para el fondo derecha puedes plantar tenemos oficina rápida vale bueno quien es twice reponiendo cargador no un juego donde te va a manejar se nos ha subido el pin por la cara mira raiden no puedes estarse quieto no tiene que ir por ellos vantap matalo, matalo tranquilo raiden ahí va toma Última oficina contigo Madre, mira, que ha liado a Raiden Qué espectáculo, la verdad Qué espectáculo Nada, nada, puro show, eh Raiden se quería a Raiden Sí, sí, sí Puro show, eh, qué valida Ya te ganaste de la valoración Muy bien, Raiden Solo porque quería que le diera el reconocimiento ese, ¿sabes? Qué valida Pues digo, he disparado un par de veces al agujerino ese, nada Digo, vale, aunque estaba ahí antes Digo, vale, pues ya escucharé cuando se ponga Y de repente me dispara a través de eso, digo, en serio Háblame de lo nuevo, viejo Estoy en el trabajo y me gustaría saber que hay de nuevo, eh Qué cambió Daniel, tienes un vídeo bien potente De unos 12 minutos que te explica toda la temporada Se llama Todo lo que necesitas saber sobre New Blood, ¿vale? Lo tienes ahí, perfecto Pero todo, tienes, oiga, todo, amigo, todo Claro que la gente viene aquí Y yo hago los vídeos La gente viene No, eh, oye, que estoy en el trabajo, explica medio Si no, claro, lo que tú digas, tío Te hago también un massage en los pies Te hago un desayuno Lo que guste Te hago un vídeo específico para ti Vale, o sea, lo que tú quieras La paro ahora mismo, eh, todo esto Para estar contigo En el escudo de la orden Sí, tío, la verdad es que El desayuno cae bien Frosty, bueno, que alguien quede un drone vivo A ver si pone esa tía Mira, voy a llevarme los Sedax Vamos a hacer aquí una noche de récords inigualables Humito, humito Ahí está, humito ¿Cómo me cojo el Sedax? Ahí está Ahora sí, gente, preparen Este no está ganado, no lo saben Vale, el arma Pues nada, que está obsesionada Con poner el puto escudo de la Frosty Creo que tuve una mala idea Escudo a 200 de pin 300 casi Ah, bueno, increíble Yo lo voy Yo lo increíble, la verdad Le voy a pegar unos porrazos No se va a caer en medio Uy Hostia, que ha salido aquí abajo, cabrón No, ha subido el pin, tío Ah, mira, ahora he vuelto a bajar Ahí de arriba en pin 2 Estoy bien en la estantería Muerto, vale, gracias Y no ha salido abajo como este también Vale ¿Tenés el Cepo ahí abajo tuyo? No lo puedo darle Y el tuyo Así que puedo plantar sin miedo Vale, damos un segundito Pillo Info y planto, ¿vale? Recuerda, antes de saltar Que mire el Cepo, ¿vale? Tengo el Cepo Nene detrás de la mira Puedo entrar Gracias Perfecto Vale, pues entrando Un segundito Todo tu show Plantando ¡Plantando! ¡Plantenle! Están conmigo, ha pasado uno, ¿eh? Cuidado, esforo, hacia tu izquierda Muerto, vale Tiro otro Pero tiro mi Cepo Eh, sí, no hay nada No está aquí, ¿no? Toma galleta Toma galleta Ahí estaba aquí ¡Buah, bueno, nada! Tiene que estar cegísimo el tío, ¿no? Sí, mira ¡Nada, increíble! Increíble Es que no tenía Cepo Merrepi O sea, Merrepi No tenía nada No, sí tenía No, no, me refiero El detrás del escudo O sea, no había nada Estaba detrás de mi ventana Ese sí Bueno, bueno Vaya planta, la verdad La mira del chill, tío Nada, bien tranquilidad ¿Qué hubiera hecho yo Si no hubiera tenido los... Es que... No te mata El mejor personaje, huevo Sí, sí, increíble Vaya carrileada Y le van a reworkear Para hacerlo aún mejor ¿Qué realidad? Dímelo Y tras lo que hizo Puedo haberlo hecho Con... Con cualquiera Con un coche Sí En cambio, yo lo mío no Fíjate El tirar de cegadoras, humitos Fuego de cobertura, plantar No sé, se me pasó por delante el tío Me gusta como se ve así de luminoso, eh Esta tonalidad así que la han subido y tal Vale, vamos a hacer lo mismo Esa mira bastante inútil, la verdad Que no, no sirve demasiado Vale, ¿qué has pillado? Raiden, una Zofía Vale, eres polivalente Me gusta Una Zorba Polivalente, Raiden Vale, para todo Vamos a hacer lo mismo, eh Ah, pues se la ha cambiado el tío al final Sí Vale No, quiero ser polivalente Quiero ser un escudo Sí, súper Vale, mucho alambre Vale Tienen las Zorbs bien preparadas, eh Pues vas a servir Raiden para baitear las Zorbs, ¿vale? Ok Déjale, déjale el Frosty Vale, entra con el escudo puesto Y cuidado con Se va a tener que saltar ahora, ¿no? Uy, no se ha roto No Ah, creo que ha hecho un rebote Se ha rebotado No puede ser Cargatelo igualmente sin el escudo Espérate, quédate, quédate Que te lo estás rompiendo fuerte Y de la suya A ver, te podría romperlo yo desde aquí Más, más Vale, podemos plantar, eh Vale, hay un C4 debajo, así Cajito al salto Mira, por fin explotó eso Tres horas tarde Es que ha rebotado, tío Ha hecho una cosita tan rara Listo Planto, ¿vale? Uy, no ve nada Ahí, está subiendo la mesa No me da cuenta, tío Otro C4, escucho No me da cuenta, gente Abajo, abajo alguien Tiene que ser el Warden Sí, seguro Sí, encima de la mesa no me alquiri Oh, no, la mira Arriba de la mesa, eso Raiden, ponte en la esquina Tú quédate atrás de la esquina La esquina derecha Es el C4, el C4 está allá, ¿eh? No sé qué onda Ah, es verdad, ¿eh? ¿Por qué no me coge el Sedax? Pues... La tenía que ir Ah La has tirado, peseja de eso, tío ¿Eh? Sí Ni yo me lo esperaba No, ni yo Mira cómo huye Este momento, Raiden Vale, tienes unas oficinas, ¿vale? Dale, dale Quítatelo y mátalos Hombre, yo creo que si te agachas ¿Me agaché? Sí Joder, pues Ten en cuenta que tenías Tenías esos dos ahí Y luego la miren en oficinas Que no sé qué hacía ahí Pero bueno ¿Ya tienes el cuártico? Sí, uno pega a la izquierda Izquierda, se ha pegado Izquierda, se ha pegado TNT, TNT Vale, no pasa nada Puro show No esperaba a la Valkyria Ahí, gente La verdad Si voy a tirar un peli más A la izquierda El humo Estaba perfecto Pero justo se ha quedado ahí Al bolbecito Aquí ya Pillamos a Sentry ¿Qué le he dicho? Me parece impresionante Striker O sea, no necesito coger otro más No, venga Vamos, ahora sí Venga, va Estaba pensando Y digo Si me pongo una escopeta Y me quedo en esa esquina Cuando vayan a plantar Me voy contra ellos Demasiado fútbol ¿Qué más? A ver, se puede hacer Pero bueno Demasiado show de momento ¿Sabes? Eso se hace Pero cuando vamos con mucho Es que irritar Que ya no hace falta Hacer más en el vídeo Espera a ver Vale, ¿Dónde vas a poner Frosty las miras? Una ahí La otra En el cuartico Vale Atención Atención Lo que se me hace raro Es que a las personas Los alambres O sea, el alambre Le haga daño Pero sin embargo A los drones No les haga nada El esto, ¿sabes? El alambre A las personas Les hace daño El paso por encima Pero los drones no Bueno Te lo he dejado Bueno A ver si están por aquí Igual El mapa yo lo noto También Un poco más oscuro Eh, sí De hecho Mira esas esquinas detrás Es una barbaridad Como está de ahí oscuro Eso está muy negro Y en la skin cam Está todavía peor Puedo meter de primeras Vale, muerta Creo que no era nomás No, no era fin Perdón Ah, que me asusto A ver qué hice Tío, no sé qué Eso es Lo mato y se va Título 2005 De R6 No me hiciste Otra más Nada Soy una puta rata Venga Vete tú también ¿Pero dónde es, Rappi? Lo tenemos en ¿Eso qué era? Un gran Sí, sí Sí, sí Sí, hombre ¿Qué haces ahí? Sí, hombre Lo que tú digas Vaya De la pasarela Con todo ¡Hostias! ¡Qué susto, coño! ¡Gracias, Mufarda! ¡Hostia! ¡Gracias, Mufarda! No te he perdido el oído, tío Perdón por el ruido de la gente Tengo gente en 90, ¿vale? En 90 De hecho, está en 6TV Toma, ya lo están 6TV ¿Eso qué fue? ¿Eso? No sé Ah, yo tiro un C4 Pero nada más Vale, una persona aquí Una que hay conmigo parece que es ¿Una 90? El de 6TV está ¿Cómo 70? ¡Hostia! Doca se acaba de meter Ya, tío ¿Cómo se metió? ¿Dónde? Está en Fuente Aguante un momentillo ¿Qué daño, mi loco? Aguante, vale ¿La tengo conmigo? Aguántale ahí tranquilamente Voy a dar una vuelta Voy de partito, no hay prisa A ver, ahí no tienes nada malo Todo tuyo, Melo Te lo estoy aguantando Vale Se sabe de la info del segundo Buenísimo ¿Veis? Esta creo que ya entró a B Entra, espérate, mamá Te lo digo Lo tienes ahí afuera, Melo ¿Lo viste, Melo? Sí, estoy intentando implantando ¿Cómo te va? Todo yo, Melo ¡Ay! ¡No lo mates! ¡Voy! ¡No lo mato! Dale Vale, vale ¡Gracias! ¡Verdad, Raiden! ¡De cadera de más! Claro, es que con las infos de Raiden Plantando, digo ¿Qué ha plantando, coño? Plantando, digo ¿Qué dices? Bien, bien El pibe está afuera ¿Cómo? ¿No lo está plantando? ¿Qué va? Si estaba de camino a CCTV, tío Qué malidad A mí me parecía escuchar que estaba plantando por eso Madre mía, Raiden ¿Cómo tiene el oído? Igualito que el mío Bien, hombre Bien El primer ace con Sentry Con striker sí que había hecho ya dos Muy bien, hombre Muy bien Muy bien Tío, no lo mates Y Raiden corriendo ¡Ah! No me mates, señor Me vine a rushar por eso Sí, sí, sí Luego el tío vino Es que también tuve para Dokkaevi, tío Cuando me iba a tirar para la trampilla, tío Justamente en la caída lo vi Venga, bien, bien, bien Puedo, choc, gente Puedo, espectáculo Ahora sí que ya podemos hacer lo que queramos Ya tenemos Ah, vaya Fuerzo, si tú puedes Vale Vale, voy a cerrar arriba Vale, ¿vas tú, Raiden? Bueno, tú vas a poner trampas Vale, voy a poner Yo me quedaré por abajo seguramente O incluso por taller ¿Sabes eso? Qué susto, coño Me puedes haber dicho Lo tiraba yo con la jopeta No te veo Han entrado por pasaporte, ¿eh? Sí Apunta aquí gente Para que ellos no me vean en el ácido Ni puerta No lo veo Creo que abrieron la ventana solamente Vale No lo sé ¿Tenéis control del pasillo de pasaporte? Aduanas Vale, tengo gente arriba En la pasarela O sea Fuera en el balcón Para mí, coño, joder Susto, malo Tengo un empataporte ¿Tengo en esa? ¿Banas raides? Me ha visto, ¿verdad? 100% Tengo 6x ¿Tienes? Vale Sí Vale, muy tocado una persona En pasillo, ¿vale? En caderas, abajo Vale Yo ya tengo uno en pasaporte Vale Vale Sigue en el mismo sitio Muy tocado, tío Vale Me cago un día Blast viene aquí en ventilación En servidor, tío Ventilación ¿Me he muerto? ¿Qué hace el Blast irá ahí, tío? Oh ¿La ha matado? Sí, vale Eh, sí, sí What up Posiblemente es el que está en el pasillo No lo sé Eh, ni idea Creo que está aquí pegado, ¿eh? ¡Hostia! Creo que está ahí pegado, ¿eh? Sí O eres tú No No Está, está 100% Está contigo Dentro, me parece, ¿eh? ¿Talleres? ¿Talleres? ¿Me parece? ¿Talleres? ¿Está bien? Sí Se me hace escuchar lo... Venga No, no sé qué te hacen, la verdad Sí, está ahí, está ahí el tiempo No No, en toda la ventana Vale, lo tienes Lo tienes de espalda Pique a apertura Va a puerta A puerta contigo Bueno, y sal Muy buena Por esto, muchas gracias a Bufarda Por ese superchat, tío Muchísimas gracias Uf, sí, Bufarda Vino a nueva temporada Tío, esa es la actualización Bien, buena partida, chavales Buena partida Esto parece cada vez más que a los duty, ¿eh? Mira las skins, tío Qué barbaridad Uno que parece Groot Otro de todo de rosa El otro parece un Kani del 2005 Igual Qué barbaro ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes